Bienvenidos una vez más a Video Games John, esto es algo de gameplay, ahora vamos a continuar con Alice Magnus Returns, pero nos quedamos en el video anterior, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Ya habíamos conversado, como se, ah ya, así era. Dame todo esto. Por acá no había nada, ¿no? Había una forma de poner trampas, ¿cómo era? No, no, ah eso, ve. Y luego ve otra vez, ¿no? Sí, 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 ve y ve, ya. Aquí te quedas. Recogemos esto. Y acá me dicen que eso se puede quedar en la plataforma. Ok. Entonces, aquí dejamos esto. Pero acá no hay nada, ¿no? Espérate. Parece que hay algo, ¿no? Ah, es con tiempo. Ya. Ya. Ah, es con tiempo. ¡El paraíso de los trabajadores! ¡Luchar por una buena causa! ¡Trabajar hasta perecer! ¡Las recompensas importantes en el cielo! ¡Es mejor ofrecer un trabajo que recibir un pago por ello! ¡El paraíso de los trabajadores! ¡Luchar por una buena causa! Pulsa E, que no sé qué significa, mientras estés concentrado para bloquear con el paraguas de Alice. Ah, E. Bueno. Si se hace a tiempo el bloqueo de Alice, puede desviar algunos ataques del enemigo. ¿Qué es? ¿Qué es B? Ruíname las ahora. Ah, usa el paraguas para desviar el EMO. Ya, está bien, pero no me explicas cuál es la E. Espérate. Tiene que ser uno de estos botones, ¿no? No, ese no es. Eso no es. Espérate. Eso no es. Eso tampoco. Ese se esquive. Ese se esquive. Espérate. Espérate. Mira, hagamos de la manera convencional. ¿Qué te parece? ¡Oh, oh, oh! ¡Rayos! Ya. ¿Encinos a reiniciar el juego? Creo que me dé poca. ¡Eh, salta! 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 Ahí está. ¡Ah! Ya, ya, ya. Lo tengo, lo tengo. ¡Quita, quita! ¡Quita eso! ¡Quita eso! Ya, pero ahora hay que saber cómo se hace correctamente. Bien. Espérate. 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 ¡Uh, espérate! ¡Ahí da! ¡Uh, rayos! Ya, ya. Más o menos entendí. A ver, a ver, a ver. La segunda fase es lo que me preocupa. Ya. Esa es la primera fase. La segunda creo que es con esto. Quédate eso ahí. Espérate. 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 Pueden hacer eso. Esquive. Y... Bien. 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 Y ahí hace su ataque ya. Espérate. Tenemos que esquivar. Hasta que se aburra, ¿no? Ahí está. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí te aburriste, ¿verdad? ¿Otra vez? Vamos, lanza. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Eso es. Ahí tú. Tiene bastante vida, ¿eh? ¡Uh, cuidado! Ese ataque no lo veo muy claro. Cuidado. Bien. Lanza, lanza, lanza. Vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Pero no sé por qué no le hace daño. No entiendo. No entiendo por qué no le hace daño. Siento que no le estoy haciendo daño. Me quito vida, ¿no? ¿Cuánta vida me quita? Uno. Creo que no me quita vida cuando me caigo, ¿eh? Bien, bien, bien. Uno. Dos. Espérate. Uno. Dos. Tres. Ya. Hay que tener cuidado. Creo que tengo que atacarle a sus cabezas, a su cara, lo que sea eso. Pero con bastante cuidado. Bastante cuidado. Eso, eso. Cuidado. Yo quiero... Que me atacas. Espérate. No sé si ese ataque tengo que desviarlo o no. Eso es lo que no sé. Ese ataque que me lanzó ahorita. No, no le cae. Pensé que eso le iba a caer, ¿eh? Pero no. El auto apuntado acá está bien. Bien, 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 bien. El auto apuntado acá es maravilloso, ¿eh? Para este tipo de amigos está bien. Bueno, a veces falla el auto apuntado, pero... Está bien. Vamos, vamos, vamos. Quita. Cuidado con eso. Muéstrame tu cara. Quitamos eso. Bien. Eso es. Uy. ¿Qué? Cuidado, cuidado. Uf. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. El enemigo más fuerte que he visto hasta ahora, ¿eh? Menudo lío. Ya. ¿Qué tenemos acá? Uno, dos. 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 ¿Qué son? Dos zonas. Ok. 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 Cuidado. 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 Dame Sakura, dame Sakura. Bien. ¿Esto qué es? El cuerpo de... Ah, no. Pensé que era el cuerpo de... El sombrerero. ¿A dónde me lleva esto? Fuf. Menudo enemigo, ¿eh? Un buen trabajador es un trabajador vivo. Libre para vivir y trabajado. Un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa. No seas un mal trabajador. Los pasos hacia el conocimiento iluminan el camino, pero cada paso es escabroso. El día de cobro para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. A ver. El cobro para los... No la escuché muy bien por el que está hablando ahorita. Un buen trabajador es un trabajador vivo. Libre para vivir y trabajado. Olor y remol. Un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa. No seas un mal trabajador. ¿Te puedo silenciar? Los mal trabajadores son esclavos y están muertos. Eso es mucho bulla. El día de cobro para los buenos trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. No puedo silenciarte, ¿verdad? Los mal trabajadores se han cancelado. Un buen trabajador es un trabajador vivo. Avanza industrial. ¡Que te calles! Un mal trabajador es un trabajador muerto y viceversa. Que bullero es. No seas un mal trabajador. Los mal trabajadores son esclavos. ¿Y qué onda te voy a ver? Vamos a ver si sigues hablando. Los mal trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. Ya. El cobro para los mal trabajadores se ha pospuesto indefinidamente. Uh, 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 uh. Bien, 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 bien. Los mal trabajadores se ha cancelado. Ya, ya, entiendo, entiendo, entiendo. Esto baja ya. Un buen trabajador es un trabajador vivo. Libre para vivir y trabajado. Ya. Un mal trabajador es un trabajo muerto y viceversa. Y eso es. Los mal trabajadores son esclavos. Vamos por acá. Bien. Hablemos todo esto. Y ahora. Bien, por fin hay silencio. Que desconcentra cuando habla. Y repite lo mismo y otra vez. Dame esto. Y dame esto. Acá abajo hay algo. Aunque dudo que pueda bajar, la verdad. Con esto, ¿qué me das? Nada, ¿no? Uh. Eh, ¿hola? Uh, uh. Cámara bendita. Siempre. Espérate. Vámonos, vámonos. Espérate. En el ojo, en el ojo, en el ojo. Bien. Quita. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, no. Vámonos, vámonos. Bien, bien, bien. Espérate. Ah, doble tetera. Eso sí que nos complica todo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Eso es. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Quita, 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 quita. Vámonos, vámonos, vámonos. El doble tetera no me gusta para nada Bien Bien Tú Creo que tú ibas a perder ya Sí, tú ibas a perder ya Espérate, tranquilo, tranquilo Me estoy acostumbrando al sistema de apuntado automático Parece siempre la mejor opción al final Solo que es un poco lento Pero termina siendo la mejor opción, creo yo Ya Había dos zonas Estos todavía no sé para qué es No sé para qué serán las botellas Pero me llevo Me los llevo de acá Que vuelva a salir la La lava por el peor Vámonos Espérate No, no, eso no No creo llegar hasta allá O sí A ver Imaginemos que es De aquí hasta Esa cosa de allá A ver Bueno, sí llegamos, creo Creo que sí llegamos A ver Sal de nuevo Vámonos Sí, sí, sí llegamos Con la instalación de gas Iremos a Brighton Con lo que ahorremos En velas y aceite Ah Puede ser que con eso Sigue encendido su casa Porque recordemos Que la casa de Alice Sufrió un incendio A ver LT Tres teteras gigantes Ya Tengo que ir Por acá Y qué más Ah, ya Ya, ok Perfecto Usamos esto Eh, espérate Eso no Esto No hay nada Nuevo, ¿no? Ah Plataforma Ya Ok, ok Entiendo, entiendo Solamente está Ese de allá Por acá no hay, ¿no? No, por acá no hay Solamente es esto Ya Que vuelva a bajar esto Y saltamos De allá para allá Supongo Ya Eh, espérate Espérate, espérate Ya me dio Preocupación No Espérate, espérate Por el otro lado Ay, ay, ay ¿Dónde tengo que ir? ¿No puedo ir por acá? ¿O sí? Ah Dime No Perdí A ver A ver, pero ya Me dejaron acá arriba Así que no hay problema Creo yo Pienso que tenía que repetir todo ¿Y esto para qué es? No entiendo Creo que de allá Tenía que venir para acá Aunque era casi imposible Saltar de allá, creo Ah Allá tenemos que ir Ya Vamos por allá Ya Por acá tenemos que ir Por allá no hay nada, ¿no? No Ya Eso sí me dejó Que esa plataforma de acá Me dejó confuso ¿Qué? Ah Esto se va hasta el fondo ya Vamos a tener cuidado Bien Algún dato curioso por acá Espérate Quita tú Un dato curioso por acá Una flor Ah, debe haber flor por acá entonces Avance industrias Acción a la palanca Para enfriar el metal Ok Hay un problema Muchos enemigos No, igual resisten ataques Espérate 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 Vámonos 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 Ahora está apuntado Ahí te tengo Vámonos Tú, quédate ahí un rato Bien, bien, bien Espérate Quédate ahí un rato Vámonos Vamos ¡Eh, eh! Eso es, eso es Espérate Quédate ya Espérate Ahí, ahí Vamos, quítale la armadura Eso es No, esa no, la otra tetera Rayos Espérate Esa tetera Ahí está Listo Tú, levántate Vamos, rápido Qué pesado No Oh, no Espérate 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está aquí? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Ahí Y acá Espérate Espérate RT Enfriar allá ¿Puedo atacar? No No te puedo atacar desde acá, ¿no? ¿Tú ves? Eso es Una cura más Esta lava está complicado Diría yo ¿Te puedo atacar desde acá? Sí ¿Por qué no funciona la lava? Ah, ya Ah, la lava cae de arriba Ya Apuntado Bien Perfecto Otro apuntado Ahí Y ahí está Uf No sé ni cómo he pasado eso Pero lo hemos pasado Bien ahí Girar la válvula Y esto que enfría Pero algo tiene que enfriar, ¿no? Ah Toda la zona lo enfría Ok No vi venir eso, ¿eh? Por acá hay una entrada ¿Por qué suena combate? O me parece a mí Ah, sí Espérate Quita tú Espérate Déjame apuntar a mí Bien, bien, bien Eliminado Espérate No te vayas a caer ahí, ¿eh? No, no No, no El auto apuntado No Quita eso de acá Espérate Que voy a otra vez a caer Espérate Apuntado Ah, apuntado Ahí ya Ahora apuntado Libre Para allá Bien Listo Creo que no hay más Quita de acá No sé si debo caer o no Al piso de abajo Me usan regresar por allá No le veo la necesidad, la verdad Creo que puedo ir por acá Oh, rayos ¿Tú de nuevo? Hola, ¿cómo estás? Eso es Danza juguetito Espérate Espérate Uh, cuidado con ese ataque Espero que ese ataque era complicado Eh... Bien Bien ¡Quita de ahí! ¡No! Uh, no sé ni cómo No sé ni cómo No sé ni cómo me salvó Ah, quita ese el automático Eso, eso No sé ni cómo me salvó hace rato Eso es No sé ni cómo me estoy salvando Pero bueno La cosa es pasar el juego Quita cuidado Eso es Ahí está Bien Bien ahí No, no puedo Ah Genial Genial Lanza eso Claro, todo está frío Es imposible perder ahora Tiene sentido Espérate Bien ahí Cuidado Cuidado ahí Yo no sé si Ahí está Ahí está Tengo que mejorar Esta arma Esta arma es La mejor que hay Uh, rayos Por estar hablando Ahí Cuidado Cuidado Atácalo, atácalo, atácalo Eso es Eso es Chico, atácame con todo otro ataque Yo estás repitiendo lo mismo cada rato Eso es ¿Qué? Uh, bien Uh Yo no sé ni cómo estoy ganando Pero Bien, vamos ahí Hay otro enemigo por acá Escucho a alguien por acá Ah, es el ¿Cómo se llamaba? Mar... Son los, este Nariz de chancho, ¿no? ¿Dónde está? A ver Sabemos que podemos bajar Así que no hay problema Vamos a recuperar vida Vamos a eliminarlo Bien Por acá no hay nada Por acá no hay nada Otro enemigo por allá Eso es Ah, ahí está Ya lo vi Ahí está Ya no hay más enemigos, ¿no? Dame esto Si no me equivoco La otra mejor era 600 600 para la espada Pero no me acuerdo Para cuánto era para el Para esta arma de acá ¿Qué me has dejado? Botella Sigo sin saber Para qué sirve eso Pero bueno Eh, no hay Eso es Recuerda Alice No maldigas la oscuridad O el frío Cuando estés en la biblioteca de noche Ya Ya más o menos vamos viendo Que algo pasó con Que algo pasó con Con Alice ¿No? Y la casa esa Supongo que es por acá Sí, sí, sí Es por acá Bien Y todavía vamos en el capítulo 1 O ya iremos en el capítulo 2 ¿Qué capítulo vamos? Por acá hay entrada Por acá ya no Ya ¿Qué es esto? Espérate No hay nada Ya Pensé que había algo ahí A ver Alice Con cuidado Controla los nervios Salta el primer respiradero Después al siguiente Y el vapor te hará subir ¿Dónde estás gato? No te vi Ah Ah Ahí estabas Ok Ok Creo que entiendo la lógica Ahí va De acá Dejas eso A ver Yo me alejo Porque no sé si tiene daño Y ahora sí Ahí está Sencillo Diría yo Muy Fácil Ah Pero todavía no acabamos Ya Este es bonus ¿No? ¿Qué hay por acá? Uh Esto me gusta Bueno No te dan tantos dientes Como me gustaría Pero al menos te da algo Y es lo que Hace falta Menudos Qué aterrador Tener unos ojos Gigantes Ahí ¿Sabes? No te puedo eliminar ¿No? Ya Bueno Vámonos Vamos por acá Y ahora Tenemos que ir A esta zona Fácil por ahora No hay nada Por acá No sé por qué Está un poco lento Pero Bien No nos va a lograr el juego Baja esto Por acá Hay algo que no estoy viendo O me Ah sí Esto Ya Uno y dos Ya Espérate Entonces Acá debe ser bonus ¿No? Sí Quita Es que no me Me olvido De esas criaturas Ahí está De ahí Ya De aquí Para allá ¿No? Bien Vamos para allá Mis manos Están sudando Con este juego Ven por acá Ahí está Me preocupa Cuando hay esa Ralentización Pero bueno Ya Aquí dejamos Esto Y ya podemos ir ¿No? ¿Verdad? Ahí está ¿Dónde estás gato? Eh Puse para que me hable el gato Rayos gato Me has estafado Giro la válvula Ya Fuf Acá ya viene Lo Eh Ya Creo que entiendo Lo que tengo que hacer Ahí Ahí Ah Espérate 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 Alice Espérate Alice Espérate Alice Alice Listo El auto Apuntado Uff Espérate Espérate Tiene ahí el auto Apuntado Bien, 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 bien No quiero perder ahora Quita, 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 quita de ahí ¿Qué te parece eso? ¿Ah? ¿A qué te gustó eso? ¡Oh, rayos! Más enemigos Espera, espera, espera Más enemigos, no Estábamos bien con lo que teníamos Estábamos más que bien con lo que teníamos Bien, 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 bien Quita, 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 quita la apunta Espérate Espérate, espera, espera Espérate, espera La apunta otro Ahí, 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 ahí Bien, 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 bien Que no aparezcan más enemigos, por favor A la otra, a la otra, a la tetera Eso es Eso es, eso es Vamos, rápido Bien, 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 bien Vámonos Dame esto Salta por acá Ataca a la tetera Quita el autoapuntado Atácame, atácame, atácame Eso es No, teterita Rayos Rayos, tetera Eso es, eso es Tengo tiempo, tengo tiempo Tengo tiempo, tetera Vamos, vamos Eso es, eso es, eso es Ya, atácame tú ahora Vamos, vamos ¿Qué quieres atacarme? Atácame, atácame Eso es Ya, vamos, vamos Atácame, atácame Eso es Ahí está Esta arma lo voy a mejorar al máximo Espero poder mejorar esta arma Está genial La botella no sé para qué sirve Pero dámelo Dame esto Dame esto Y creo que ya no hay nada más Creo que tenemos todo Esta es la rosa O flor que te cura Me faltaba poca vida Nada más Lo malo es que te cura poco Pero desaparece Sea que te cure todo O poco Llega a desaparecer al final Ya Creo entender Que tengo que ir por allá ¿Verdad? Sí Bien Alice Espérate ¿Qué es ese ojo de ahí? No me acuerdo Haberlo visto antes Pero tampoco parece enemigo Ya ¿Hola? Parece que no me hace nada Perfecto Espérate Peligro Peligro Por allá Supongo Tus nuevos líderes Apoya la industria Apoya la eficacia Ya por acá está bloqueado Tu presencia no es bien recibida Tenemos una misión que completar Y tú eres una molestia intolerable A algunos les gusta el calor Pero a nadie le gusta tanto calor A ver Tú eres un jefe No Rayos Encima hay teteras Ya 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 lo entendí Creo Tú hasta dónde llegas Hasta aquí Ya Me da tiempo de saltar De uno en uno Falta Salta O sube Mejor dicho Eso es Oh rayos Teteras pesadas Bien 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 Aquí tenemos un problema Acá Bien No Salta rápido Salta Bien Bien Eso es Eso es Espérate Espérate No No Bendito sistema De autoapuntado Que puse Por las puras Bien 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 Y ahora Creo que tengo que atacar allá No ¿A dónde tengo que ir entonces? Ah Acá Bien Espérate ¿Pero eso qué es? Espérate Eh Ataca ahí Me dice Pero estoy atacando ahí Espérate Ataca Ataca Ahí No está pasando nada O quiere que salte hasta allá No Pero hasta allá no llego Por más que quiera llegar Saltando no llego No Es que creo que esto de acá Activa esto Y esto viene hacia acá Para poder subir arriba A ver Espérate De repente tengo que estar más cerca Ahí A ver ahora No parece que Le haga efecto en algo No No le veo el sentido A ver Como que se pone más rojo Creo Espera 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 Así es Y yo estoy que Pienso otra cosa No Nada No No se puede Esperemos que después Se pueda activar Eso Ya La va por allá Vamos por acá Permite saltar por acá Esto es lo más sencillo Que hay Bien Quita 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 Espérate Espérate Eso es Dame esto Quita De acá Tú creo que con uno Sí Con una carga completa Desapareces Bien Ya no hay nada Por acá ¿No? Diente 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 Eh Ya Girar la válvula Si esto de acá Ah Esto se enfría Tengo los brazos Que necesitas Bueno En el estricto sentido De la palabra El sombrerero Los necesita Bien En realidad No importa Te aplastaré Espérate Creo que ya puedo regresar ¿No? Claro 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 A ver Espérate Entonces Ah Ya Estaba bloqueado Ah Ya lo entiendo Uh Cuidado con eso Ah Perfecto ¿Qué por ahí entonces? Ya no es posible Frankear un camino Menos transitado Ja 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 No puedes alcanzarme No imposible ¿Pero qué? ¿Por acá era? Yo pensé que era un secreto Bueno Ya Espérate Ah Ya ya Por acá es el camino ¿No? Ya pues no Entonces por acá No quiero ir Yo primero Voy a explorar la zona Elimine eso de ahí Recarga Elimine esto de acá Y vámonos A ver ¿Qué me he dejado por allá? ¿Por qué? Ni siquiera lo explore ¿Qué es esto? Botella Que no sé para qué es Diente Que necesito más Todavía Vamos a ver Por acá Por acá Todavía hay un camino Avance industrial Deja eso por ahí Ah Bueno, sí Por allá nada más era Acá regresa por acá Ya Pensé que había descubierto Un secreto o algo Pero no Si así te mandaban por acá Vámonos Entonces No, no, no Quita eso Rayos ¿Qué? ¿Te dan dientes esto? No, te dan dientes Bien Ya A ver Que caiga la lava primero De ahí Pasamos Vámonos 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 ¿Puedo? No puedo usar Desplazamiento ¿No? ¿Por acá cae lava también? No, no Dame ese diente Dame ese diente Y vámonos por acá Perfecto Sencillo para mi gusto Pero acá viene lo complicado Bien Combate con él Combate con él Vámonos 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 Salís Vamos por acá Quita 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 No Espérate 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 ¿Quién tiene más velocidad? Atácalo 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 Eso es Uno menos Espérate No A él No A él A él A él A él No El limiter no caiga al lava Espérate Primero las cosas negras esas El otro El otro Bien Ahora sí Tetera Uno ¿Una tetera cayó? Yo ni siquiera lo he atacado Espérate Adiós Vete Adiós Quita De acá Vamos Para acá Bien ahí Listo Sencillo Muy sencillo Muy sencillo Desapareció la cura Qué malos Me dejaron sin nada Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah ya Me asusté Por acá no hay nada Ahora activamos esto Ah ya ya Lo veo Lo veo Lo veo No sé Para qué es esto Pero Lo veo Ah ok 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 Veo 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 el truco Veo el truco Bien ahí Perfecto Dame esto Dame esto Dame esto Y dame esto Yo no te puedo atacar en modo Alice ¿No? Ah pero de acá te puedo atacar Ja Mala suerte por ti Compañero A ver Para qué se destobra Un pequeño Un obstáculo menor Un impedimento trivial Seguiré adelante Después me encargaré de ti Alice Jamás detendrás nuestro gran plan Ok Vamos a ir para allá Yo no sé que están tramando Pero bueno Gira la rueda Bueno yo gire la rueda Ya Por acá ya no debería haber nada ¿No? Si ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? ¿Vapor o qué es? Ah Los brazos de Son los brazos de El sombrero Sombrerero Creo que lo llamaron A ver Trampilla de la De la basura Ok Si Debe ser el sombrerero Ya tenemos sus brazos La movilidad Será un buen cambio No te daré las gracias Hasta que esté Completamente reconstruido No te duermas En los laureles Ni en Sifoniers Debería recuperar Debería recuperar sus piezas Sillas plegables Taburetes ¿Dónde están tus brazos? Yo te traje Ah Acá están los brazos Ok Ok Esto yo no lo había recogido Qué raro Botella Bueno A mí me sirve tener más cosas Así que No hay problema Dame esto Dame esto Y Dame esto No puedo activar tus brazos ¿No? Tiene que ser todo completo Ya Supongo que tengo que volver a subir Porque había dos zonas Uff Menudo lío contigo sombrerero Vámonos Espero que la otra A ver No me acuerdo ni qué zona Tomé la primera vez Creo que fue esa ¿No? O fue esa Creo que fue esa La que tomé Espérate Manivel arriba Presión abajo Espérate ¿Cómo sé cuál fue el que hice? Ah Porque ya no está En la maquinita Esa Ya 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 Claro Ya no está En la maquinita Bien 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 Ya Perfecto Ya Entonces Es acá Por acá Vi A ti Ya sabía Que había visto algo ¿Qué traes por acá? Un recuerdo del médico Un recuerdo del médico No Espérate No ¿Dónde está el recuerdo del médico? Ah Ya Ya Han pasado muchos años Alice Déjate de niñerías Menudo recuerdo es ese Pero bueno Vámonos Ahí está Ahí está Dame esto Y acá debería estar Sus piernas Supongo Y eso que falta Su sombrero Debería ser Piernas Y sombrero Y ver De qué De qué va Un momento Un momento Ya Eh Sí No Es esto ¿No? Las dimensiones De este desolado Trecho Las desconocen Todos Menos Sus habitantes Tú no ayudas Sabes Eh Gato Ahora vamos por acá Dame esto Y dame esto ¿Qué? Ah Es el mismo Ratón ¿No? Es el rato Tengo que llegar allá Ya Pero como llego allá Me achico Y llego allá ¿No? Ah no Espérate Espérate Bien Bien Y yo pensando Que tenía que saltar Para allá Ven un rato Un rato Mucho habla La industria Se alimenta De sufrimiento Obsolescencia Y ruina Alice Ha convertido Elisen En un retrete Imagina tu vida En una sencilla Granja De X Australia Así Liquidaríamos Tu herencia Los médicos Están un poco Raros ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer acá? Eh ¿Hacia abajo? Eh ¿Hacia abajo? Yo hacia abajo No veo nada ¿Cómo que hacia abajo? ¿Qué me estás contando? ¿Abajo no hay nada? No No puedo hacer Salto por ahí Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo No sé si confiar En esta cosa Lo que sea Que esté Está abajo ¿No? No Bueno Ya estamos abajo No No hay nada Abajo Ah Espérate Pero sigue señalando Abajo ¿Qué? No tiene sentido Esto Ah Ah Espérate Uh Ataca ¿Dónde? ¿Ataca ya? No hay nada Para atacar Acá Sube No No puedes subir Tampoco Ah Ah Aquí Qué mala Persegición De la zona Tengo Ya Ya Lo tengo Espérate ¿Y eso En qué es Entonces? Esa es Trampa ¿No? Porque no hay Ninguna Palanca Allá Sí No hay Ninguna Palanca Por ahí ¿Qué tenemos Por acá? Menudo Laberinto De trampas Esta zona A ver Dame esto Dame esto Por aquí No hay nada Ah Ok Pruebo entender Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ya no había más ¿No? Oh no Uff Bien 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 Pensé que iba a perder Tome todo esto Deja eso ahí En cierta forma Es sencillo Y está Pero Supongo que tiene su dificultad Un mal Una mala precisión Y has perdido ¿Y esto para qué es? Ah Ya Entiendo Creo que entiendo Sí Creo que entiendo No me acuerdo si me he olvidado alguna zona Creo que no me he olvidado ninguna zona ¿No? Espero que no Vamos por acá Ok Ok Por allá Podría haber saltado ahí Y creo que me dejé esas cajas Pero ya no importa Vamos por acá Otro de acá Ya Sube por acá Tome por acá Y Salto por acá Me perdí eso No se puede teletransportar esas cosas Mala suerte ¿Qué? Se rompió la puerta Se cerró Ok Ah Me partó esta zona Mira Bueno No hay mal que por bien no venga Bueno Para esta cosa Bueno No sé que es Así que puede que sea valioso Y yo no sepa su funcionalidad Pero bueno 491 de dientes Espérate Espérate ¿Cómo llevo arriba? No hay defensas importantes En el cielo Oh rayos Casi me caigo Pago que recibir un pago Por ello Pidirte las palabras Además también Te las puedes comer Eh Ya Creo que es perdible Esa zona No veo como subir No veo como pueda subir Para allá Están acá Pero no veo como pueda llegar Para allá Vamos rápido Una vez más Ahí está Ya Tenemos que ser rápidos Porque la puerta acá se cierra Yo pensé que la puerta Ya no se cerraba Pero Vamos por acá Si es uno Es más que suficiente Para eliminarlos o no Vamos Muéstrate Ahí estás Perfecto Ah Ok 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 ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Espérate Creo que es lo que habíamos dejado ¿O no? No 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 Por acá es la zona Creo Sí Espérate Antes de venir por acá ¿Cómo llegamos acá? Ah De acá saltamos acá ¿No? Dice Camina por acá Ya Ya pero está bloqueado Así que no Debe ser por acá Qué raro O quizás más adelante Vamos a ir por ahí También puede ser Ah Ahí está el chiste Espérate Apunta bien No veo si lo está atacando Pero No 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 Creo que ni lo atacó Pero no se abrió la puerta ¿O para qué era? Pero te no entiendes ni para qué es ¿Para qué era la trampa esa? Listo Bueno, si era para la puerta La rara 520 tantos ¿Cuánto está la mejora? ¿Cómo se mejoraba acá? A esto 575 575 Me conviene más El de ataque a larga distancia Pero También el arma Cuerpo a cuerpo Puede que sea importante Ok Entiendo que eso no va a ser fácil Ese cuadrado es peligroso Y a todos los cuadrados Creo que en mente tengo lo que tengo que esquivar Espérate 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 No Ya Espérate Creo saber Que cuadrados esquivar Bien Bien Espérate Ay Ay No Al ojo Al ojo Ese 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 Alice 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 Eso es Bueno Se ha buggeado Ahí pero Eso no es mi problema Sube 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 Tetera Sube Tetera Ah Tetera Sube Pero no bajes Espérate Puedo lanzarte Puedo lanzarte Puedo lanzarte esto Puedo lanzarte esto Oh si Mira juegan con eso Juegan con eso Espérate Eso es Eso es Eso es Espérate Eso es Ahí Ahí estás Ahí estás Vámonos Vámonos Tú ve Alice No Ya no subes Quita eso Alice Quita eso Vamos Vámonos Vámonos Perfecto Perfecto Ahí No es una trampa ¿No? Espérate Yo por si acaso No toco nada Aquí va eso Ay Qué raro Recuerdo Del médico Algunos insectos Se comen a sus crías Alice Tenemos mucho Que aprender De ellos Vivos O muertos Ok Sin problema La cámara ¿Qué pasó con la cámara? Menuda cámara Que se Es un cambio Ahí Que me preocupa Es full 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 Plata Fromeo Esto Ya Creo entender Perfecto Perfecto Ya Y de acá Creo entender Es allá ¿Verdad? Es Pompas 22 Bienvenido Me dice Hola Buenas Buenas Gracias por pasarte Por acá El día de hoy Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Ah ya Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Es esto Es esto Y Estoy acá ¿Quién me está atacando? Ah tú Y de acá Bien ahí Ya Tira la palanca Ok Si no me equivoco Es saltar por acá Por acá no hay nada ¿No? No Y de acá ¿Qué tengo que hacer? Ah No Espérate Acá hay algo Que no estoy viendo bien Ah ya Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Pompas 22 Me dice Mira atrás tuyo Sí, sí Justo lo acabo de ver ahí Eso Muchas gracias Ya lo has jugado ya Este S Pompas 22 Están por acá Uh Ese recuerdo lo quiero Pero no sé qué tan Complicado puede ser Uh, cuidado Bien Tapa su jaula Y el canario se duerme Alice Se apaga como una vela Duerme el sueño De los justos Como mamá y papá Que a las diez Se quedan inconscientes Fuh, a las diez de la noche SR Pompas 22 Me dice Un poco Lo tengo en la Play 3 Pero quiero jugarlo en PC Ah, ok, ok Eso sí Se fue antiguo, ¿no? Sí Yo no tenía una lista De PC comprado Y recién lo estoy jugando Vamos por acá Eres más de este Supongo que eres más de teclado ¿No? Yo incluso estoy Yo estoy jugando en PC Pero lo uso con mandos Soy más de mandos SR Pompas 22 Me dicen De hecho Recién terminé American Maggie Alice Ahora voy a por este American Maggie Alice También es de esta De este tipo de juegos De De la saga de Alice O algo así Sí Ah Ah, mira eso Yo había escuchado De este juego Obstinada insistencia Será recompensada Con dolor Te dije Que lo dejaras Y desistieras Pero hiciste caso Omiso A mis advertencias Así que Sin ningún pesar Vas a sentir Lo que siente Una langosta Cuando la meten En una olla hirviendo Ok Hay un conejo Por acá Es el hermoso Mayor de este juego Ah O sea ¿Este juego qué es? ¿Antes o después Del otro? Hermano Ah, es el hermano Ah, espérate Quita esa mano Ahí está Y creo que Ahí está Y ahí está Nada mal Nada mal Básicamente salió Primero American McKiss Alice Ah, yeah Yo había escuchado De esta Por eso que yo Compré esto en sí Pero no sabía Que había otro anterior O Claro Básicamente salió Primero Ay, ok No sabía que había Uno anterior a este Lo voy a tener pendiente Ahí para verlo Dame esto Dame esto Y hay un enemigo Que estoy escuchando Ah, tú Quídate de acá Este de Pompamito Me dice Y como me gusta Seguir la historia A mí también ¿Eh? Cada vez que juego Un juego ¿Enemigos? No me digas Ah, sí Enemigos Cuando son secuelas Suelo jugar casi todos ¿Eh? También Dependiendo de qué juego Si tiene buena historia Sí Suelo jugar la continuación Y la continuación O las precuelas Que a veces salen Ahora ¿A dónde tengo que ir? Salto aquí No, perdé Tengo que pensar bien Yo he venido de allá, ¿no? ¿O no? ¿O no? Cambia mucho la jugabilidad Ok, ok Creo que sí Es por acá ¿El otro qué? ¿También plataformeo Como este? ¿O no? Por acá es ¿No? No sé por qué Creo que no estoy yendo bien Pero bueno Es lo mismo Sí Ok Ah, sí Sí, era por acá Bien Ya, entonces Por acá tiene que ver algo ¿No? No sé qué hacer A ver Tú, conejo Quita de ahí Tampoco Tampoco Ah, creo que es por acá ¿No? Ah, sí, sí, sí Por acá es Ya, perfecto Pero este es mucho mejor ¿Mejoraste las armas? Sí, estoy a nivel 2 de ambas Del cuchillo y del ataque a distancia Salta Salta Alice Bien ahí A ver Ya Y Vámonos No Rayos Salta ¿Cómo hago esto? Espérate Ya Bien, 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 bien Lo tengo Menudo lío Espérate No Se cerró el juego Espérate 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 Eso es Quita 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 Primero 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 Está bien Vámonos 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 Espérate 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 Tu turno Espérate Tu turno Es por orden de prioridad Por ahora Ya Quita Esas cosas De ahí Ahora Quita Esas cosas De ahí Recarga Recarga Vamos por acá Dame esto Esta cura Bien A la otra A la otra Eso es Ya Ya vino la tetera Espérate Es pesado Eh, sí A ti primero Espérate Cuidado Cuidado con este ataque Giganto Cuidado con este ataque No Pensé que lo había esquivado Rayos Muy bien Dame la cura Dame la cura No No A él No A él A él Bien 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 Espérate Giganto Ahí vamos Ahí vamos Eso Eso Ya Ahora contigo Giganto Primero Espérate Tetera Es que tú también Termina Siendo una molestia Espérate Tetera Oye Oye Estoy así En el autoapuntado ¿Por qué no te caes? Espérate Quédate Ahí Oye La tetera Que no le hace nada ¿Se ha buggeado O qué? ¿Por qué Es inmune La tetera? No No Esa tetera Está mal Ya Espérate Tetera Ya Ahí veo Contigo No sé Por qué No te afecta Mis ataques Pero bueno Sería que cuando mejore No le afecta Los ataques Sería No creo Cuidado Con eso Torito Bien Oh Rayos Espérate Que no entiendo Por qué No le está afectando Ese ataque A la tetera Pero bueno Pero bueno A él No A él Bien 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 Vamos Vamos Uno No A él No A él A él Vamos 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 Eso es Vámonos Vámonos Espérate Tetera Toma eso Toma eso Atácame Atácame Vamos Espérate A ti no A ti Vamos 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 Espérate Detra Bien 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 Solo Una cara Uff Espérate Espérate Cuidado 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 Alice Estamos En peligro Un golpe Y perdemos Cuidado Rayos Espérate Estoy nervioso Con esto A ti A ti A ti Tengo Sin saber Por qué No le hace Daño Espérate Cuidado Vámonos Vámonos Bien 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 Espérate 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 ¿Qué es? ¿Por qué No le estoy Haciendo Daño Acá hay un Problema ¿No? Acércate Acércate Ese juguetito De Tera De verdad De Tera ¿No te hace Daño ¿Ya has vuelto Inmune O qué? Nada Dudo Yo ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado Con el juego O tú eres Una tetera Más fuerte De lo normal Espérate 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 Bien Yo digo Que se ha buggeado Esto Encina De Tera No debería Resistir Ah Ahí está ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Recibía Daño No debería Bloqueaba Los ataques Menudo lío Ahí No sé Por qué Ocurría Ese error Pero bueno Se pudo Completar Al menos Muy bien Vamos a dejarlo Por acá Ya Que me saque El guardado No os paréis Seguid corriendo O ayudándome Yo 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 Espérate Creo que tengo Que por allá Pero creo que Por acá debe ver Algo Sí Botellas Que no sé Para qué Es Pero Vamos a recoger Eso Dame esto Dame esto Pero aquí Ya no hay más ¿No? Y esperemos Que se guarde Por acá Ya ¿Qué dice? Conejo Por allá Ya Sube Espérate ¿Qué? Accionar La palanca Ah Espérate No Espérate Accionar La palanca Ok No le veo Espérate ¿Qué tengo que hacer acá? Algo que no sé Que pasa Algo que no sé qué pasa Tú dejaste de correr ¿No? ¿Pero por qué dejaste de correr? A menos que acá Acá haya habido algo Y no me he dado cuenta Pero acá no parece que haya nada La verdad Esto me preocupa Porque si no A ver Espérate Ven por acá No creo que tengamos que activar nada Ya Creo que no nos estamos colocando bien acá Quizás más por acá Ah Sí Es solamente el acercarse más Ya Espérate ¿Cómo funciona esto? Tan 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 Aquí Bien Bien Y ahora déjame ver cómo funciona esto Tan 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 Ya Bien Aquí, ¿no? Tú vas por acá, ¿no? Sí Tú eres uno nada más Bien Perfecto Sencillo Dame esto Dame esto Cúrate ¿Qué dice? Por allá Ya Tú no te vas a caer encima mío, ¿no? Rayos ¿Por qué siento que esta se va a caer encima? No Bien Ya Espérate Bien Eh, ya Algo se está derrumbando acá Perfecto Perfecto No Pará Ya es suficiente Ah Dejo de correr Estúpidos ¿Crees que eso nos detendrá? ¿Crees que eso nos detendrá? Es una minucia Me largo No me cogerás No me cogerás Ni lo intentes Bien, bien, bien Con esto acabamos entonces, ¿no? Ah, por acá Yo supongo que es por acá Ah, claro Aquí está Aquí está Vamos esto Las piernas Las piernas del... ¿Cómo se llama este pata? Del sombrerero Y yo voy para allá ¿Verdad? Sí Perfecto Solamente falta el sombrero Ahora Ese sombrerero Bien Trabajo terminado Estás completo Sombrerero ¿Y ahora qué pasa con este maldito tren? Me siento Como un hombre nuevo O como lo que sea Me siento Como una primavera A punto de florecer Como un engranaje Engrasado Como un impoluto Trozo de metal Que se te clava En el ojo Respóndeme Sombrerero Estoy sufriendo Y todos estos cambios Son la causa O el reflejo O el efecto ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son Las nuevas reglas? La ley Solo Solo es un susurro Un camino para preguntarse ¿Quién? ¿Quién sabe Cómo medir Las reglas? ¡Compárate medir! Reglas crueles Debería haberte dejado En trozos Venga Lo mínimo Que puedes hacer Es ayudarme A descubrir ¿Qué pasa? ¿Nada más? ¿Te deja acá y ya? No hay cinemática ¿No hay cinemática Que te deja por acá Es un staff Eso Bueno Vamos a dejarlo Por acá El día de hoy Ya hemos avanzado Bastante Se complicó mucho El último combate Ni más La que la computadora Se apagó Pero Vamos bien Vamos bien Vamos a dejarlo Por acá El día de hoy Vamos a dejarlo